Sí, ¿qué les parece un taquito de ojo? Dulce, ¿no? Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así, me pones loca por ti Tus ojos quieren ver, tus labios quieren morir Primeramente de todo, debo decir algo Desde muy joven me he pasado buscando lo dulce Nunca lo dejo pasar, y las hainas me hacen hasta cantar Lo que en verdad me vuelve loco y me hace sentir como un dios Son las piernas, caderas y los labios Y esa brillantina, sí debo de ser derecho Me encanta cuando lucen en tus pechos Nenas como loco me traen, me explota la cabeza Tengo que pausar con mi nobleza Quieres ser mía una vez, quedaríamos encantados Lucen bien tus pechos implantados